¡Ay no saludamos los chicos del sótano! ¡Muchachos! Saluden acá a Rocco ¡Rocco! ¡Dase la lluvia de verdad! Así que... Vamos a ir a la primera noticia Se trata de dos segundos Los señores estuvimos el sábado pasado Mucho frío afuera Mucho calor adentro Sí, para mí que tenía que fumar A ver, nada en pie, mucho frío Mucho frío acá adentro Pero... No, espera, espera Mucho frío afuera Pero adentro, Ezequiel Volvimos a trabajar Solo con la verdad Realmente no Cuando hicimos la presentación Estamos muy locos, muy locos Pero vamos a verlo A ver Sonidos Claudio Sonidos Claudio DJ Iluminación Pantalla gigante Lo mejor para tu fiesta Yeah Servicio de gastronomía propio Atendemos toda la zona Sonidos Claudio Agüero 195 15-66-77-55 Particular 4-34-576 Sonidos Claudio Lo mejor para tu fiesta Bueno señores Acá estamos Noche de sábado Un poco frío Pero estamos acá Con Ezequiel Chávez Ya estamos, bueno ya estamos Ya estamos otra vez Volvimos, nos hicimos esperar un poquito Happy hours Y eso esperaron un poco ese Pero estamos acá de vuelta en el aire Exactamente Estamos otra vez acá en el aire Así que para llevarle toda la movida venadense Y toda la joda que ofrece la noche de venado Por ejemplo, una de las alternativas que tiene la ciudad de venado tuerto es base 1 Hasta acá que estamos La fuerte base 1 para entrar a disfrutar una noche realmente espectacular Hace un poquito de frío afuera Pero adentro Ya volvimos a laburar otra vez No quedaba otra Un trabajo duro pero Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Y lo dijo Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Así que vamos adentro Vamos a ver la noche Bien calentida ¿Qué pasa maestro? Un saludo Desde afuera Desde afuera le vas a ir para adentro Ok Para alguien especial Para alguien especial Para la chica de Uber Que la coordine en el viaje a Bariloche Y para Coordinador Coordinador Vas a hacer un gargaco Así que estoy en el coordinador Y para toda la gente de venado Para toda la gente de venado Ahí está bárbaro Perfecto No lo pasa Me caño Un gran Así que listo No queda otra Vamos adentro Hace uno Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver que hay adentro Que nos ofrece La noche de venado Vamos a ver Bailando así Tú no sabes Cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas De metarte en la boca Bailando así Tú no sabes Lo que yo quisiera Yo sé que tú eres Todo una fiera Y te quieres Candela Y yo Voy a tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Un poco Con tu vela que te enamora De que tu vela es una forma Que provoca Tenerse en el salto Y tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Un poco Con tu vela que te enamora De que tu vela es una forma Que provoca Tenerse en el salto Contigo me voy a dar Una jaltera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas No te arranques las venas Que usted se ve bonita Con esa diadema Ese colillón Este que bota flema Se empató al juego En la novena Usted es la reina De la verbena Usted me llena Tamaño Y aquí estamos con eso El animador De base 1 ¡Eso es Cuba! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Perfecto! ¡Con mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¿De bienes gracias? Sí, sobre todo ¡Brasa! 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 ¡Todo con calor! ¡Todo con el regalo! ¡De mucho regalo! Espero que lo pasen bien Para ustedes Va a haber regalos ¡Mucho calor! ¿En qué segundo Va a haber regalos Por ejemplo Primero Apuntamos con el ase Le van subiendo Y vamos a poner Algunas froncitas Ahora Hay consejitas Hay consejitas ¿Cuáles están? ¿Alguna en la sección? Sí ¿Mucho calor? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Bueno Quédense en campeón Porque lo mejor Está por unir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!